Es un evento central para el derecho público colombiano y también internacional, porque la Academia Colombiana, yo vengo de España, trabajo en Francia, es reconocida por su Corte Constitucional en todo el mundo y es un evento donde se están dando interesantes debates entre los principales académicos del país y un intercambio con alumnos interesados en derecho público, en derechos humanos y en el desarrollo de la sociedad, de la democracia constitucional en la que vivimos. Estamos realizando el sexto Seminario Nacional, un seminario centrado en la resignificación del territorio, en la democracia constitucional, los derechos humanos y la justicia centrada en las personas. Tenemos más de 700 asistentes, tenemos más de 100 paneles, en jornadas de hasta 30 paneles simultáneos. Tenemos plenarias, diálogos sobre distintos tópicos, la justicia transicional, los derechos humanos, la inteligencia artificial, la libertad de expresión, el ordenamiento territorial, el desarrollo rural. Tenemos invitados de la Corte Constitucional, la Justicia Especial para la Paz, académicos sumamente respetados y reconocidos a nivel nacional. Voy a presentar los debates sobre el concepto de poder constituyente. Voy a tratar de rastrear el papel que ha jugado este concepto en la jurisprudencia constitucional colombiana, tanto incluso antes de la Constitución del 91 como durante la Constitución del 91, y tratar de ligar eso a los debates teóricos sobre la noción del poder constituyente, con el fin de tratar de dar herramientas sobre lo que uno podría llamar una teoría democrática y constitucionalmente adecuada del poder constituyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!